Esta es la apertura de unas paredes de carga en la que después se adintelaron para mantener su capacidad portante. Es para lo que sirve el dintel para que no se caiga todo para dentro del hueco y su proceso. Aquí se ve como se comenzó el agujero. Al traspasar la pared se pudo ver la altura del suelo de un lado y del otro, porque en este caso era un punto un poco dudoso. Después decides hasta qué altura vas a colocar los dinteles. En este caso, aprovechando unas vigas pequeñas, unas viguetas de aproximadamente 14x14, se colocaron una encima de la otra y se atornillaron en diagonal con buenos tornillos para conseguir que sumaran sus fuerzas. Bueno, más que que sumaran, que multiplicaran su fuerza. De tal manera que uno más uno no es igual a dos, sino a tres, por decirlo de alguna manera. Y ahí se ven las dos viguetas. Se colocó una en un lado de la pared y la otra en el otro lado de la pared y en medio se hizo un relleno. Estos tornillos se ponen en diagonal, como es de roble se pretaladro. Se ponen bastante juntos los tornillos y especialmente en los extremos de las vigas, dejando más distancia cuanto más al centro de la viga. Y en el centro mismo se atornillan vertical. De esta manera es como mejor funciona con los esfuerzos cortantes que van a recibir entre las dos viguetas. Los tornillos se pusieron a tres bolillos, de tal manera que así no fuerzan la misma fenda, la misma fisura de la vigueta. Y después, por los lados que quedarían vistos, se pasó la radial con el multihojas, para dejarlo ya mejor. Pero bueno, que después con la instalación de obra y la pintura y todo, tienes que volver a pasar la radial. Así que tampoco conviene esforzarse demasiado. Y ahí está dibujado. El apoyo de los dinteles debe ser de unos 20 centímetros sobre las paredes. Y conviene desmontar directamente la parte de arriba. De tal manera que si cae una piedra, pues no tiene tanta caída hasta abajo del todo. Que si desmontas toda la pared, pues las piedras tendrán como una caída libre más grande. Aparte desde el morete, que todavía un trozo de muro que mantienes abajo, pues puedes poner palos, gatos hidráulicos y puntalillos que mantienen las rocas que hay arriba. De tal manera que, sobre todo, en el proceso de desmontaje, cuanto más sujetas estén las piedras, en estos muros que son tan precarios, especialmente, cuanto más sujetas estén las piedras, pues menos cantidad de muro de arriba caerá. Que allí, como todo baila, pues baila una piedra y cuando se cae, entonces libera el movimiento para las de al lado y... Puede haber incluso desprendimientos peligrosos. Y... Y teniéndolo ahí mini apuntalado, pues se evita mucho ese peligro y el tener que después que montar más cosas. Esto creo que más que nada es el truco, ¿no? Y que aquí hay una abertura de... Hay una abertura, creo que una luz cercana al metro 50 o metro 80, que ya es una abertura considerable en un muro de carga. Y... 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 Por eso los dienteles, al no tener vigas un poco aceptables, eh... pusimos esta... esta doble viga. Se coloca en su posición, se ve que apoye... Se mejora un poco los apoyos, y se ve que apoye sus 20 centímetros aproximadamente, o que quede más o menos centrado entre el apoyo de la izquierda y de la derecha. Y después lo que hay que procurar es enrasar, o sea, aplomar ese canto del lintel, y enrasarlo a como se desee que quede en el futuro. O sea, que si pretendes que quede enrasado con el revoco la madera, o que quede retranqueado hacia atrás respecto al revoco, o lo contrario, y salirte mucho para afuera con una viga tan estrecha, pues no... no era muy buena idea, porque ya te cuesta que se sujete en esa posición. Enseguida que... que la tienes ahí presentada, la acuñas por arriba y... para que no se vuelque. y... 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 punteas los... un poco para que quede... eso un poco asentado con... con pasta. porque una cuña siempre puede salirse con un toquecito. y así... y así queda... presentado para... para acabar de rellenar o acabar de vaciar el... el... el hueco... que se... que se quiere abrir. Nada, en realidad es un proceso mucho más fácil de lo que... uno puede imaginarse... y mucho menos peligroso, ya que estás dejando un montón de piedras cabeza abajo, que... que... que pueden caerse... eh... sí que... es peligroso... pero es sorprendente... ver como aguantan... eh... como aguantan las piedras... eh... desafiando la gravedad... como quedan empotradas con las de los lados, quedan atrapadas... hacen un arco de descarga... eh... que la broma... ha sido un... un espontáneo aquí en el vídeo... total... cada vez que lo escucho... me mosquea... eh... total que ese arco de descarga natural... es como un arco hay que... muchas veces no podemos ver... pero... precisamente por lo que se sujetan las... las piedras cabeza abajo, ¿no? contra la gravedad... y... y bueno... y ahí... se ve el resultado... a falta de... encofrara en medio... y rellenar... y esta es la... siguiente pared que... que fuimos a abrir... eh... pues eso... con las piedras... mogollón que salieron del muro... y... ahí como abrimos tres habitaciones... eh... comunicadas entre sí... y... quedó estupendamente... mmm... las paredes eran de... de piedra volcánica... muy... regular... con mortero de tierra... totalmente... blando... y fue muy... tenía ese reto... de que se desmontaba más... bastante fácilmente... y... pelean... de que se desmontaba... y los desmontaba...